El diputado Amir Karpov se defendió ante estas declaraciones del presidente del CACIF, Andrés Castillo. Él señalaba que en efecto existen algunos grupos de mucho poder que no quieren que la ley anticorrupción o en contra del enriquecimiento ilícito sea aprobada en el Congreso de la República. Añadía además en sus declaraciones que al hablar de algunos grupos de poder no se refería específicamente al CACIF. El diputado Amir Karpov sostuvo que, según él, hay corruptores que no quieren que la ley contra el enriquecimiento ilícito se apruebe. Según Pop, nunca señaló al CACIF que ellos fueran uno de esos grupos que presionaran para que la ley anticorrupción sea una realidad. Las declaraciones del representante del CACIF son ilustrativas en torno a la realidad que se está dando. Cuando yo afirmé y lo mantengo, que hay corruptores que generaron presiones para que la ley se entrampara. Y los corruptores son los corruptores de siempre, los que compran políticos, los que financian políticos corruptos y que, por supuesto, evaden impuestos, tienen negocios ilegales con o sin el Estado. Si eso a ellos les queda, él fue...